Más información www.mesmerism.com 2, 2, 1 2, 1 2, 2 2, 2 la hecha no está claro vale vaya peludo claro pasame la tartana ahí eso el pan es estudiante el pan esta grabando y todo mira mira eso si te traes vuelvo a mandar hacer terremotio para mi y y y y y y y y